Avisamos. Bueno, estamos con Luis Martín. Una felicidad de verte aquí de nuevo jugando pelota. ¿Cómo te sientes aquí en Miami? Tú sabes, Miami es como casa para mí. Solamente vinimos por dos juegos, pero bueno, es como casa para mí. Jugar aquí donde hay tantos cubanos y tú sabes de dónde vivo. Y sobre todo después de lo que pasaste, Loco, que fueron meses bien duros para ti, ¿no? Sí, sabes, algo inolvidable del pasado, tú me entiendes, pero gracias a Dios estamos bien ya. Y haciendo lo que nos gusta, estamos de regreso a las grandes ligas y tratar de olvidar el pasado, tú sabes, fue algo bien duro, pero bueno, gracias a Dios estamos vivos y saludables y haciendo lo que nos gusta jugando pelota de nuevo. ¿Sientes que es como una segunda oportunidad que te ha dado a la vida para seguir haciendo lo que te gusta? Seguro, seguro, tú sabes, primero que todo bien agradecido, tú me entiendes, porque por lo que yo pasé no estaba bien seguro si se iba a quedar bien, si se iba a quedar con vida después y mírame donde estoy jugando pelota de nuevo y 100% saludable, tú sabes, una bendición. Cuando tú veías las muestras de cariño de la gente, todo el mundo rezando por ti, todo el mundo llevando plegarias, ¿sentiste esa fuerza anímica de la gente? Bueno, cuando recuperé conciencia es una cosa que nunca olvidaré, tú me entiendes. Yo nunca pensé que había tenido que recibir tanto cariño por tanta gente en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, no en Cuba, ni en los países latinos, en España, o sea, países europeos, gente latino que sigue a uno y son cosas que nunca olvidaré y bien agradecido. Yo creo que yo estoy aquí hoy por todas las oraciones de la gente en el mundo entero y son cosas que nunca, cualquier cosa que diga no es suficiente para agradecer a todo el apoyo que recibí de todas las personas en el mundo entero. Y has vuelto con fuerza, cinco baratares en lo que bajas de temporada, estás batiendo muy bien, estás, según la sabedad metría, le estás dando más duro que nunca la pelota. ¿Qué ha pasado con tu swing? ¿Qué ha pasado con tu bateo? Bueno, no te puedo decir que estés tú lo suficiente contento de lo que ha pasado de año, pero me siento bien, trabajando duro, a lo mejor es que tuve demasiado tiempo preparando mi cuerpo y me dediqué como a empezar de cero y... pero es algo que solo voy a ir a ver la bola y darle y no pienso sacar bola, no pienso dar hurrones, pero gracias a Dios están saliendo y no lo puedo cobrar como eso. Leoni, durante esa recuperación, ¿cuál fue la mayor dificultad que tuviste que atravesar? La parte mental, tú sabes, la parte mental me chocó mucho porque estaba adaptado a verme bien físicamente fuerte y de repente ver mi cuerpo, tú sabes, había perdido todos los músculos, perdí 40 libras como en dos semanas. Eso me chocó mucho eso, la parte emocional, pero tuve que entender que esa era la situación y no había más nada que recuperarme de nuevo y tratar de ponerme rey por la siguiente temporada. Leoni, ¿cuál es tu mensaje para la gente, para el público, para tus compañeros? Porque es un ejemplo de superación, realmente, después de todo lo que pasaste, todo el proceso de recuperación para volver al nivel en el que estás ahora y que te parece que estás ahora mejor que nunca. La cosa que yo le digo a la gente es que nunca, uno nunca debe, tú sabes, menospreciar la vida, hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Así me pasó a mí, estar 100% saludable, fuerte físicamente y al otro día estar en una sala de emergencia y muriéndome, tú sabes. Uno debe disfrutar la vida y vivir agradecido por lo que tenemos y como somos. Siempre pensar que hay gente peor que uno y disfrutar lo que más quiere. ¿Me entiendes? Por lo que yo pasa es algo que no se lo deseo a nadie, ni a familia, ni a personas. Pero desgraciadamente son cosas que llegan al momento y uno aprende de las cosas y eso en mi vida a mí me ha hecho sentirme más fuerte y ser mejor persona. ¿Significa que ahora vas a disfrutar más el bebé que antes? Más que antes, cada momento de mi vida lo disfruto más que antes. Para mí la vida de un cambio de 90 grados, todo lo miro de una forma un poquito diferente. En el juego me va mal dos o tres días. Tú sabes, uno como que siente el disgusto, el estrés, pero de momento yo dije, vamos, si yo estaba muriéndome hace unos días y estoy vivo haciendo lo que me gusta, ¿qué más que eso? La circunstancia de la salud, la temporada pasada llegó cuando ya los indios prácticamente habían clasificado. Este año el equipo se perfila para poder regresar a la post-temporada y tú cuentas con la oportunidad de apoyarlos. ¿Cómo ves la temporada 2019 para los indios? Tú sabes, nosotros tenemos un equipo que mucha gente respeta. En la división central es el equipo favorito. Y nosotros no estamos haciendo el trabajo que la gente espera con el bate, bateando, pero sí estamos haciendo el trabajo que estamos ganando los juegos. Estamos los primeros equipos en la división. Gracias a Dios que tenemos los mejores pitchers en la Grandes Ligas, la mejor rotación de pitchers en la Grandes Ligas. Pero hemos sabido ganar los juegos, que es lo importante, y mantenernos donde estamos. Cuando tú sacas la cuenta de la parte que no se está batiendo muy bien como equipo, y estamos en primer lugar, cuando empecemos a batear y empecemos a ser más productivos bateando, ya ahí tú mismo puedes sacar tus cuentas de cómo podemos nosotros manejar la división central. Pero tú sabes nunca conformarse, porque hay buenos equipos en la división también, y tú sabes cómo es este juego, es una temporada bien larga, que tú nunca sabes. Lo que nosotros es lo que estamos haciendo. Un día viene uno del line-up y la saca, ganamos, otro día viene otro así, ¿me entiendes? Pero de una forma u otra tratar de mantenerlo y salirle de afuera y ganar cada juego. Ahora, tú estabas el día de la pelea de Jordián y jugaste. ¿Quién ganó esa pelea? Díselo a toda la gente. ¿Quién ganó esa pelea? ¿Por qué estabas en primera fila ahí? El sufrimiento todavía me está matando cuando esa pelea. ¿Se la robaron? Sí, fue bien robado, ¿me entiendes? Yo estaba sentado al lado de las personas de que eran familia, no sé, que estaban en el site de Sean Paul, y ellos mismos entendieron que habían perdido la pelea. Increíble. Y tú estuviste ahí y tú viste cómo la gente aguchaba. El mismo papá de Floyd Mayweather. Eso fue, tú sabes, entiendes. Y yo de pronto te veo a ti, y digo, ¿pero qué haces de Luis Martín aquí? Sí, yo estaba en Arizona, en Spin Train, y manejé a ver a mi amigo. Bueno, y eso es lo que se hace. Y por eso, con ser tan buen amigo, la vida espera contigo. Por eso es duro, tú me entiendes, es duro ver cosas así. Y sobre todo, pues, yo es Denny, porque yo lo conozco muy bien, y ser tu sacrificio que él ha pasado, y todas las dificultades que él ha pasado para llegar ahí. Otra historia de lucha. Otra historia de lucha. Y ver cómo le quitan el sueño así delante de las manos. Y justicia, mano. Y es duro, es duro, es duro. Oye, Leonis, Jorge, te toca el punto de los compatriotas. ¿Cuál es tu opinión acerca del contrato de las grandes ligas con la Federación Cubana del Béisbol, que ya no va? Y tú eres uno de esos peloteros cubanos que tuvo que pasar por las adversidades para llegar aquí. Bueno, te digo, lo que pasó yo fue parte del pasado, y son cosas que no me gustaría estar tocando mucho, pero todo el mundo sabe, ya eso no es una noticia nueva, todo el mundo sabe por lo que llevo hoy muchos peloteros pasaron. ¿Me entiendes? Y en realidad en el fondo todos somos seres humanos, y son cosas como seres humanos, no se les desean a nadie, ¿me entiendes? Y si a nosotros, todos los peloteros que estamos aquí en Grandes Ligas, si se va a dar la oportunidad de que los peloteros cubanos puedan venir aquí, que yo sola, por mi parte, y como todos los peloteros que hay aquí, es como que lo hagan de la mejor forma, de la forma más correcta. Cero peligro, cero complicaciones con todo, que se les dé la oportunidad legalmente como se merece una persona. Pero bueno, es algo que nosotros no controlamos y usted sabe cómo funcionan esas cosas. Pero tú sabes, el apoyo de nosotros, los peloteros de Grandes Ligas, siempre lo van a tener para hacerlo de la mejor forma. ¿Qué te parece Requin Vili jugando, va a jugar, quiere jugar con las villas? Yo escuché eso, sí. ¿Jugada provincial? Yo escuché eso. A mí me gustaría, tú sabes, tú nunca sabes si. Porque somos cubanos, somos cubanos. Pero yo no creo jugar provincial, no sé eso. Pero tú sabes, es un acto. A menos un día retirarte delante de tu pulio, ¿no? Sí, y tú sabes, la esperanza de jugar un Clásico Mundial por mi país también, eso sería algo grande. ¿Quedan vivas esas esperanzas de Lonnie Martín? ¿Y quedan vivas de regresar a Cuba y retirarte allá? Claro, no, no, tú sabes, no es como tanto empezamiento de regresar en Cuba y jugar pelota y retirarme, pero tú sabes, jugar es un Clásico para mi país. Eso, tú sabes, después de jugar aquí en las Grandes Ligas, eso sería algo completamente diferente. Sería mi cosa para cumplir mis metas como pelotero, mi carrera, ¿me entiendes? Pero bueno, tú sabes que son cosas que no dependen de uno.